Música 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 Un, dos, tres, luego Música Esquina, esquina, y hay un pan El mundo es grande pero no tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que seguimos rompeando aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando rompeando y yo sigo ahí Que seguimos rompeando aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando rompeando ¿Y dónde está mi gente? Me cuándo se la de dentro ¿Y dónde está mi gente? Sí, yeah, yeah Un, dos, tres, luego Un, dos, tres, luego Un, dos, tres, luego Un, dos, tres, luego Un, dos, tres, luego